El local, teníamos lo de Doctor ya pensado, pero bueno, nos cayó simpático el sapito y como no sabíamos qué hay que poner, pues dijimos, está huevo, Doctor Sapo. ¿Cuánto tiempo haciendo música? Pues haciendo música, como yo qué sé, tengo 32 y empecé con 19, 20, pues 12 añitos a lo mejor. ¿Te acuerdas de por qué empezaste a hacer música? ¿Qué es para ti la música? Bueno, yo, mi padre tenía una guitarra y tocaba y un amigo suyo me empezó a enseñar el clavelitos y estas cosas y yo qué sé, me gustaba, me llamó la atención. Luego empecé a escuchar música española y empecé a darme cuenta que a lo mejor era mi manera de expresarme y yo me sentía cómodo con la guitarra, empecé a hacer canciones y bueno, pues aquí estamos después de ese tiempo. Y aquí he estado hoy con nosotros, gracias por estar aquí y cuando quieras. Miguel, representando a Doctor Sapo. Muchas gracias. Gracias. A veces me pasa Que no sé actuar bajo presión No sé cantar Si no tengo canción No sé bajarme el pantalón Si no es para olvidar Que hay más de mil razones en el mar Razones en el mar Me voy a disfrazar Me voy a disfrazar De ganador O de cerdo tramposo No sé dos son tres Y una mitad Y una mitad Que me encontré en el viaje Jugando a ser sincero Pero Dos y dos son tres Y una mitad Una y dos son tres Y esta mitad Que se perdió en el viaje Echándote de menos Pero Una y dos son tres Y esta mitad Que hay más de mil Canciones en el mar Canciones en el mar Canciones en el mar Razones en el mar Razones Como esta Y aunque Lo sienta Y me apetezca un montón Y aunque esté tiesa La cuerda de mi yo-yo Qué difícil es decir te quiero Y qué difícil es decir te quiero Cuántas veces lo hemos dado todo Por cantar El mismo coro Mi mano es esta Y este es tu vicio mayor Tú eres mi endesa Yo tu sapito cantor Ay pero Qué difícil es decir te quiero Pero qué difícil es decir te quiero Vámonos Cuántas veces lo hemos dado todo Por beber Del mismo chorro Y cuántas veces lo hemos dado todo Por comer De un plato solo Tengo 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 Una pena Falta comunicación Y está tan buena Que me derrito de amor Ay Y qué difícil es decir Decir Te Pero Cantando en este rincón También te puedo Poner dorito un pezón Ay pero Qué difícil es decir te quiero Pero qué difícil es decir te quiero Cuántas veces lo hemos dado todo Por comer De un plato solo Y qué difícil es decir te quiero Muchas gracias